Dulce enfermedad que me fatiga, aunque hubiera de morir por ello, deseo saborear aún tus pequeños labios, cavidad bucal en que se acumula la miel de mil corolas y el veneno de abejas moribundas. La sensación de amarte me enferma, sabe dulce enfermedad que me fatiga, pero mi necesidad de tu contacto y de tu aliento, rescata de la muerte y la locura. Mi cráneo se fragmenta y el corazón tiene mis manos afiebradas como hogar, tu suspiras amorosa y a veces de fatiga, mi adoración por momentos te incomoda y con tu aliento frío colocas sobre mí una lápida de hielo. Me amas por momentos y por días me olvidas, no pertenezco a tu tiempo, sé que te rondan héroes y villanos de tu edad, acabarás por regalarme un epitafio en esta ciudad amurallada donde jugábamos ajedrez con nuestras vidas. Haber sucumbido ante ti me dará una sonrisa que se mantendrá aun cuando los pájaros de invierno me hayan carcomido el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!